Señores, ¿qué día está? La gente está en las redes sociales, en la llamada. Señores, que me están amenazando a mí por WhatsApp. ¿Y qué? Usted puede llamar, llame el teléfono. Señores, muy interesante. La podemos ver ahorita en las plataformas de Telenor.com.be para que la puedan disfrutar mejor. Muchas personas haciéndome preguntas. Yo no podía ver mucho el celular, ustedes entienden, porque estábamos con el invitado. Pero nada, con las bullas del día me tocó a mí. Yo voy a hacer una respuesta. Las bullas del día. Una respuesta a los fanáticos de Alessandra. Ayer, Néstor y yo tuvimos un aclarado debate, una gran discusión, sobre lo que pasó con este muchacho, con Enrique Crespo. Yo me he dado cuenta de algo. Yo me he dado cuenta de algo. Que los fanáticos de Alessandra se están pasando. Para mí. ¿Pero por qué? Se están pasando en ese sentido. Todos apoyamos a que fue una falta de respeto lo que Enrique hizo en un live que no fue en su programa, que yo averigüé. Fue en un live que Enrique hizo, se comió la niña, se hizo un comentario muy negativo a la niña. Yo no estoy de acuerdo. Que él dice que fue editado. Yo no estoy de acuerdo con el comentario de Enrique. Para nada. Ahora, yo tampoco, porque lo digo por los fanáticos. Hoy se hizo un comentario del Popeye, que era el sicario de Pablo. Todos nos gusta la historia de Pablo. Nosotros seguimos a series, esas series son muy heavy y todo. Pero nadie podemos decir que Popeye fue un santo. Entonces, cuando vengo y digo algo en las redes sociales sobre que Popeye no era un santo, entonces la gente de una vez dice, no, Dios es el único que juzga y hay un regalo. Ah, ahí sí. Ve, ve la doble moral que ustedes tienen, la gente de las redes sociales. La gente de las redes sociales para algo está bien, para algo está mal. Popeye mató más de 300 personas, confeso. No, porque él estuvo involucrado entre 1.300, pero él mismo, personal, mató 300 personas. Confeso. Entonces, a esa persona, no, no, no. Dios, que Dios lo juzgue. Pero a Enrique, que estuvo mal lo que hizo, porque yo dije que lo que ella hizo, la forma de actuar de ella, no estuvo correcta. Independientemente tú seas madre, porque yo soy padre de una niña y todos somos padres del niño. Pero yo no puedo pararme frente a un micrófono a fomentar que haga violencia. Yo no estuve de acuerdo con lo que Ernesto dijo ayer, de nosotros como medio, mandar a las personas a golpear si nosotros no queremos violencia en esto. Tenemos que saber que si usted, que estuvo mal lo que hizo Enrique, usted debió tomar la justicia, tomar lo que tenga que ser necesario, hacerle pagar a Enrique por esa mentira de pacta que Enrique, yo no lo voy a apoyar a él nunca, ni a él ni a nadie que hable de un niño, nunca. Pero tampoco vamos a justificar que ella cometa, que ella cometa algo, que lo planeó. Y después, ¿por qué no lo critique? Es que tú dices que lo planeaste. Es que eso fue planeado en esto. Es que eso fue planeado porque se grabó, porque se grabó antes de hacer esto. Porque ella puede hacerlo. No puede hacerlo. Y yo no puedo promover eso en la televisión. No lo puedo promover. Porque su vídeo y su teléfono. No, yo no puedo decir en televisión públicamente que promueva la violencia. Ella lo puede grabar. Yo no lo puedo promover eso. Ella lo puede grabar. Yo no puedo en televisión aquí aceptar eso. Oye, es su vida y lo puede grabar. Es que todo el mundo venga aquí y que vaya para la justicia. Y que todo el mundo venga en las redes sociales y digan, debió hacerle esto. Yo no puedo apoyar eso. Yo como medio no puedo venir aquí de manera irresponsable a decir que las personas agredan a otros. No me importa si a usted yo le caigo bien o si no. Porque los fanáticos de Alessandra últimamente se están pasando. Se comieron a Ivonne de Mañanero. Se comieron a Manolo. Se comen a todo el mundo el que no esté de acuerdo con lo de ellos. Y eso no es así. Yo no puedo ser un irresponsable y decir, vaya y dele golpe a una persona. Eso es una irresponsabilidad si yo lo hago como medio. Su problema personal es su hija. Es su hija y lo agredió. Y mencionó, recuérdense que hay una ley que protege muy bien a los menores. Que esa ley que le cayó, se jodió. El que le cayó, se jodió. Y eso es lo que tiene que hacer ella. Trabajar eso en tribunales. Y hacerlo pagar a Enrique por lo que hizo. Que vuelvo y digo, no lo apoyo. Pero tampoco yo puedo ponerme aquí a apoyar a que todos, porque a ustedes les den la gana, apoyar a ellos que agredan, a promover. No, denle en golpe. Denle en esto, denle en lo otro. No, es una falta de respeto mía. Que yo venga aquí a un programa a hacer eso. Y que usted, ah, no, porque usted no está de acuerdo conmigo. No, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo aquí no estoy para estar de acuerdo con nadie. Yo estoy diciendo lo que es. Y yo, como con un ciudadano que trabajo en trabajo de televisión, tengo que ser responsable que yo no puedo promover lo malo. No puedo promover que lo que hizo Enrique estuvo mal. Y tampoco promover lo de ella. Los dos lo hicieron mal. Los dos. Ella no debió hacer eso. Porque, tal por colmo, si lo mantengamos íntima... Ah, que ahora lo estás arreglando tú. No lo arreglando, no. Ah, porque tú no hablaste así ayer. No, lo mismo yo dije ayer. Lo que pasa es que tú dijiste que lo agrediera. Que estaba bien que lo agrediera porque era su hija. Los dos lo hicieron mal. Los dos lo hicieron mal. Ah, que si lo hubiera hecho así, no lo ha comentado. No, yo lo dije así. Lo que pasa es que la gente quiere crucificar a las personas y darle golpe. Ah, no. Y me dijeron en las redes sociales. Me dijeron dicho. Me dijeron de todo. Pero que la gente quiere, oye, como dar golpe. Pero esa misma gente, esa misma gente que no perdonan a Enrique. Que Enrique pidió disculpas. No perdonan a Enrique por lo que le dijo de la niña. Pero sí perdonan a Popeye por los 300.000 que mató. Si existe una vía en la que Alexandra pueda interpelar a Enrique para que entonces pague por lo que se dijo. Que Enrique dice que fue editado el video. Pues entonces yo le recomiendo que lo haga por esa vía. Pero no que quiera provocar a un hombre diciéndole cosas feas en la calle. Escupiéndolo. Y ahorita vaya ese muchacho. Se aloca y la maltrata. Entonces ahí sí. Ella cae en el gancho. Él cae en el gancho en el que ella quiere meterlo. Y a mí lo que me molestó. Vemos todo eso como una manera muy baja. Muy soes de parte de ella. A mí lo que me molestó. Que busque los medios. Que busque los medios y los recursos necesarios para ella llevarlo a la justicia. Pero no que quiera hacerlo provocándolo para que entonces él le agreda a ella. Y no solo eso. Es lo fanático. A mí lo que me voy a decir con los fanáticos. Que sí. Que están de acuerdo. Que sí. Y si nosotros no estamos de acuerdo con algo que nosotros entendemos que está mal. ¿Quieren agredir a uno? Señores. Nosotros no tenemos que estar de acuerdo con nosotros. Siempre porque seamos fanáticos de fulana. Nadie odia a nadie. Aquí nadie odia a nadie. Nadie. Yo no conozco a esa persona. Yo a quien conozco mucho es a Mosa y a Carlos Batista. Porque ya me han dado más de tres entrevistas a mí. Pero no quiere decir que yo tenga algo en contra de esa niña. Ni en contra de nadie. De nadie. Lo que pasa es que ustedes quieren que los medios de comunicación. Digan lo que ustedes digan. Y si no lo dicen quieren agredir. Entonces nosotros no podemos apoyar. Si ella lo hizo mal en la forma que lo hizo. Porque eso yo lo dije. Y claro. Y el video está ahí. Ella lo hizo mal en la forma. En la forma que lo hizo. Aunque tuviera la razón. Y la tiene la razón. Pero en la forma en que lo hizo no estuvo bien. Y eso es lo que yo critiqué. Y a ustedes. Oiganme. Pueden comerme. Decirme lo que quieran. Yo no le doy mente a eso. Yo no le doy mente a eso. Yo no estoy aquí para caerle bien a ninguno de ustedes.